Hola, ¿qué tal? Somos de Ortopedia Aries, quedamos finalistas. Nuestro mayor propósito es el servicio hacia el cliente, pero no son solo palabras, sino que el cliente realmente vuelva a comprar sus productos al mejor precio, la calidad que nosotros le brindamos al servicio y también estamos incursionando en fabricar accesorios de la ortopedia, así como pelotitas antiestrés, rodilleras y bueno, intentar vender de San Martín hacia Buenos Aires. Mi nombre es Martina, vengo de la Cámara de Comercio de Aedo y mi emprendimiento es Espíritu de Sal y a través de él les quiero transmitir una vuelta a la panadería artesanal y ancestral. La diferencia principal de mi emprendimiento con otros del mismo rubro es el tipo de técnicas y las materias primas que empleo. En principio uso harinas orgánicas, es decir, harinas que no tienen agrotóxicos, empleo masa madre, que es un tipo de fermento milenario, que no tiene levadura comercial y en último lugar trato de usar la menor cantidad de artefactos tecnológicos para elaborar mi mercadería, o sea, lo único que utilizo son mis manos. Mi visión a futuro es poder transformarme en una referente de la zona del conurbano bonaerense, principalmente de zona oeste, y que las personas puedan darse cuenta de la diferencia que hay entre la panadería más industrial con respecto a este tipo de panadería y también apoyar a los productores de materia prima sin agrotóxicos, como son los tamberos orgánicos y también las personas que trabajan en los molinos orgánicos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Suárez del Termómetro de Pilar. Por la hora de Pilar somos un medio de comunicación que nace a través de dos necesidades muy básicas que vivimos en Pilar, que era por un lado el tamaño tan grande que tiene, que es dos veces y medio del tamaño de Capital Federal, veíamos que la información se centralizaba mucho en muy pocos lugares. Entonces, lo único que decidimos fue hacer un medio de comunicación asentado en las redes sociales, cosa que se pudiera difundir de la forma más rápida posible. Y por otro lado, obviamente que esto está sustentado sobre la idea del acceso a la información de forma universal para todo el mundo, que es fundamental en democracia. Y por otro lado, también lo que veíamos era que faltaba la segunda parte, es decir, la parte de cómo la gente podía informar de los problemas que tenía o de las situaciones positivas que tenía dentro de su localidad y en su propia zona. Y por un lado, lo que empezamos a hacer fue armar grupos de determinada zona que nos pudieran informar qué estaba sucediendo en su localidad. Y por otro lado, lo que empezamos a hacer es desarrollar una aplicación tecnológica que permita que la población de los diferentes lugares del partido pueda informar los temas que le consideran importantes y que de esta forma las autoridades puedan hacerse del conocimiento como para poder intervenir de una forma efectiva. Esta segunda etapa está en desarrollo, de hecho estamos esperando que se pueda hacer a principios de año de este año, así que esperemos que las novedades van a ser muy buenas seguramente. Hola, mi nombre es Nicolás Molina Buistas, soy ingeniero electrónico, soy socio fundador de la empresa MoxIT, pertenezco a la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza y básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es resolver una necesidad que cada vez está más en auge de las industrias, que es medir los procesos productivos, realizar las mediciones, realizarlas en tiempo real, realizar correcciones y controles sobre la planta. Es así como nosotros desarrollamos tecnología para lograr la integración de todos los equipos IPLC que existen en la industria y sobre eso montamos software para mejorar la productividad de las empresas y tratar de, de alguna manera, evangelizar y acompañar en el avance tecnológico de estos últimos tiempos en cuanto al mature learning y la alta integración de los sistemas de automatización. Hola, les quiero contar de un material que es más fuerte que el acero, más liviano que el aluminio y más versátil que cualquier otro material conocido en la industria. Los plásticos reforzados con fibra de vidrio son un material que cada día están cobrando mayor protagonismo en el mundo y esto se debe a sus excelentes propiedades mecánicas, eléctricas, químicas y a una magnífica relación peso-resistencia. Todas estas propiedades son las que nos permitieron desarrollar desde una varilla en fibra de vidrio, en plástico reforzado con fibra de vidrio, hasta un tubo aislante para alta tensión. Desde algo tan simple como es la estructura de una carpa, en el caso de las varillas, hasta algo tan complejo como es el resguardo de la vida de una persona, en el caso de los tubos aislantes que se utilizan para fabricar herramientas para maniobras para alta tensión. Esta diversidad de aplicaciones es la que nos permite hoy estar trabajando en el desarrollo de una varilla corrugada para la construcción. No solo queremos brindar una alternativa a la tradicional varilla aleteada de hierro, lo que buscamos es mejorar la calidad de las estructuras y reducir costos operativos. Creemos en un pensamiento diferente en que las cosas siempre se pueden mejorar y los plásticos reforzados con fibra de vidrio son nuestro medio para poder lograrlo. Mi nombre es Andrés Pérez y mi emprendimiento se llama PFB Argentina. Gracias.